Bla, 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 bla Que ponga a romper la carretera Muévelo, 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 muévelo Qué falta de respeto, mami Cómo te atreves a venir sin panty Hoy saliste puesta pa' mí Yo ni pensaba que venía a dormir No vino redilla, puesta una semilla Me chupa la loli pop, solita se arrodilla Cómo te atreves, mami A venir sin panty Mera, dímelo, DJ Orma ¿Qué tú te crees? Jodio, cabrón Yo hago lo que me da la gana Díselo, conejo Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Yo, yo, we are G Orientando las generaciones nuevas Por la verdadera Bella que voy a logar la tizzy Pa' que se estén mojando los panty Métele bella con lo versátil Más puta que Betty La que se puso bella Más puta que mami fuiste tú Sigo matando con la U Chorcha con bicho, bicho con nalga Chorcha con bicho, bicho con nalga Sí, chorcha con bicho, bicho con nalga Te estás rozando mi testilla Este año no quiero putilla Te veo con muchas prendas y te quieren pegar Te veo bien activado y te quieren pegar Porque estás bien buena Porque estás bien buena Te estás bien grande como Lourdes Chacón La nalga bien grande como Iris Chacón La chocha no sé por qué no la he visto Pero vamos pa' la cama a grabarte Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Yeah, yeah Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrear y fumarme un blom Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrear y fumarme un blom Yo quiero perrear y fumarme un blom Yo quiero perrear y fumarme un blom La rola ya me explotó La nina bailando se botó Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Yes Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Ah, yo pensaba que se ponía lenta Está bien, está bien, me mojó de nuevo, de nuevo Ver en alma, ver en alma que está bellaco Mi bicho anda fugao Y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Se mete una pepa que la pone cachonda Chinga en los Audis, en los Ondas Ey, si te lo meto no me llames Esto no es pa' que me ames Ey, si tú no, yo no te mamas el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te la embotoa Ey, que yo te la embotoa Ey, que yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Dime si él va Papi, sigue Si tú fumas yerba Papi, papi, papi Lo que yo te la embotoa Lo que yo te la embotoa Y yo te la embotoa SACATE UN ENCHICHE PARA COTORREAR